Corporación Buenos Aires Sur nos dio la malincubadora de empresas para pequeños emprendedores que no teníamos, digamos, un lugar físico para poder trabajar. Y fuimos seleccionados seis personas entre 60 participantes, de los cuales nosotros fuimos seleccionados. Y en el transcurso de los años nos dieron capacitaciones, internet, ventas, un montón de cosas que ahora lo supimos aprovechar y tenemos, gracias a Dios, el espacio y tenemos el emprendimiento trabajando. Yo ingresé aproximadamente hace un año. Ayuda, la mejor, porque yo antes trabajaba en casa, en un espacio chiquito, donde no podía crecer. Entonces, al estar acá, me pude expandir, puedo agarrar este tipo de trabajos que son más grandes, que me ocupan más campo, porque como los artículos que yo fabrico son de dimensiones, entonces necesito espacio. Y aparte, acá tiene una mesa de corte que es espectacular, entonces a mí me facilita. Es como que caía en un lugar donde a mí me potencia más, puedo crecer. Los cursos te sirven para crecer más afuera. O te enseñan cómo poder ir afuera y poder hablar, conversar con los clientes, buscar más clientes, ahora que salió por internet o hacer más tarjetas. A veces uno no tiene esa herramienta por la ignorancia misma que uno estudia y eso. Antes no sabíamos qué va a ser de nuestra vida o qué va a ser de nuestra profesión que tenemos de zapatería. Pero ahora es una satisfacción completa porque tenemos gente trabajando, hay chicas que tienen sus hijos, hay ocho familias que dependen de nosotros. Y entonces es una satisfacción que estamos haciendo algo por otras personas y también a la vez estamos creciendo todos. No solamente Brizal está creciendo, sino que todas las personas están creciendo junto con Brizal. No sé si puedo decirte realizado, pero tengo una satisfacción grande porque poco a poco estoy blanqueando mi situación. Antes no tenía ni monotributo ni nada de eso. Entonces uno poco a poco empieza a existir. Tengo las redes sociales, entonces la gente me conoce, me llama. Y bueno, es como que empiezas a aparecer dentro de él. Porque confeccionistas, imagino que hay muchos, pero a veces por las situaciones en las que viven o en donde están ubicados, no logran salir al mercado. Entonces yo puedo vender mi producto así como también puedo confeccionar.